Bien, frente a los valores, preocupaciones, este tema, esta universidad tiene unas particulares bien marcadas, que es evidente a la hora de llegar al campus. Entonces, primero, es una universidad pública, dos, es una universidad completamente demócrata por la mayoría de los estudiantes, y tres, la universidad se siente afín a estas dos tendencias y la marca y lo deja claro desde el principio. Entonces, pongo ejemplos, en Portland, en Portland hay unas banderas hiciadas en la entrada del campus, y esas banderas van en este orden, va la bandera americana, la bandera de la universidad, la bandera LGTBI Plus o más. Esto deja claro que la universidad se siente identificado con estas causas y con estas tendencias, y la respaldo. Aquí en Gordon tenemos, al lado del dining, un salón completamente dedicado a la diversidad, donde también hay banderas LGTBI, entonces, tengan muy claro que esta tendencia, o estas comunidades, tienen una fuerza impresionante en nuestra universidad. Y claramente, todo lo que tenga que ver con los republicanos, y Trump, y demás temas parecidos, pues van a ser rechazados. De hecho, un par de estudiantes no recomendaron nunca hablar de eso, ni hacer comentarios, porque acá la gente ese tema los mueve y reaccionan de una forma muy fácil. Entonces, evítense hablar de esos temas con otros estudiantes, si llega a darse el caso, tengan mucha precaución, y adicional a eso, pues no podemos hacer celebraciones que vayan en contra de estas tendencias. Porque lo digo, acá en Portland tuvimos, perdón, en Gorham, tuvimos una celebración de Easter, es una celebración cristiana, católica, donde tuvimos un fracaso total en esta actividad de marketing, porque disfrazamos a los bots con temas de Easter, llevábamos un conejo en las tapas, en el table, teníamos banderitas de Easter, y regalábamos huevos y toda la cosa, y los pedidos cayeron de forma dramática. ¿Por qué? Porque son una universidad donde, creo yo, calculo que la mayoría son ateos, o agnósticos, o cero afines a la religión, porque son una universidad izquierda, siempre se puede decirlo de esta forma. Aunque no estoy juzgando que por el hecho de la izquierda sean matéos o agnósticos, pero pues es un hecho relevante que este tipo de celebraciones no nos vayan bien, entonces aténganse a cualquier tipo de celebración cristiana, preferible pasar por encima, omitirla, y ya. Obviamente Kiwi nunca va a permitir que se sientan identificados con banderas de la comunidad de TVI, ni nada por el estilo, y no porque no esté de acuerdo, sino simplemente porque no nos interesa tener una imagen parcializada, alguna tendencia política o mediología. Entonces, sean abiertos al tema, si ya lo son de por sí, pues súper bien por ese lado, porque les va a ir muy bien hablándose con los estudiantes, compartiendo ideas, dialogando. Ellos son un poco fríos, pero pues, de pronto si se presta el tema para hablarlo, van a caerles muy bien, y puede que hagamos un poco de engagement con algunos usuarios, y si no lo son, si son completamente contrarios a estos temas, pues procuren no hablar de ello, evadir el tema, porque pues ni entrada tienen que hacerlo, pero pues si sale el tema por alguna razón, a mí nunca acabo, pero pues evadadlo, porque ya saben que la mayoría de personas en esta universidad, pues están afinas a estas tendencias políticas, y es mejor no tocar estos temas tan delicados, y nuestro objetivo acá es órdenes. Si tu objetivo es hablar, charlar, debatir sobre ideas, tu accesorio no es importante, y ten cuidado porque es una universidad muy humanística, entonces, pues para qué meterse en esos terrenos donde no es mi llamado, no es mi relevancia, ten cuidado con ese aspecto, en mi opinión, en lo que yo considero, lo que yo percibo en el tiempo en el que yo estoy.